Tarde en la noche, arde la ruleta. En el infierno de las apuestas, el ruido de las fichas y el rechinar de los nervios, los corazones laten hasta estallar. Las noches en que Citroën, rey del automóvil europeo, lanza sus desafíos vertiginosos a los exóticos marajas multimillonarios, y donde la Dolly Sisters inconscientemente hace saltar la banca. Rojo, negro, cero, hagan juego señores. El aventurero de los hoteles de lujo tiene autoprendado y mil impecables acreedores tras sí. Y esta fortuna por última vez. Rojo, negro, cero, no va más. Y mañana, al amanecer, sobre la fría arena, la marea bajante dejará entre las algas un cadáver en Smokin.